bueno gente bienvenido a un novio en el canal en este caso vamos a reaccionar al último ep que sacó saque camada llamado ahora así que nada gente sin más vuelta empecemos tengo reminiscencias en el cuerpo miro toco siento evoco sensaciones que despierto porque no hay recuerdos y percibo al mundo por adentro si habré tenido ensoñaciones frío hambre el viento calentar la sangre es mantenerte en movimiento y hacerte de cuero y caña para paliar el invierno y con los sonidos culturales nacen las primeras palabras que entiendo y el fuego que enciendo no sólo sirvió de comunión más tarde estableció una nueva conexión en mi cerebro yo cazaba a pie y con arco flechas de piedra buscaba en la piel del guanaco con su cuero me cubro las piernas cuando nieva cruel y el terraplén pareciera blanco y en la caverna de geldato un cañaveral y mi retrato durmiendo entre la hierba disfruto del campo del toldo loncomulato que hermano las etnias algo de la mierda amigo es increíble yo estoy leyendo acá mentalmente y no puedo ni pronunciar mentalmente imagínate rapearlo así amigos que locura el hongo milagroso cambia mi visión del cosmos que extrañas fuerzas nos gobiernan en la selva o en lo más hondo del compost el entorno siempre toma el rostro de la madre tierra y cuando llueva hay que ser fuerte no mueras buscar alguna cueva y guarecerse homínidos juegan a aparecerse a los que no los arrojan afuera vencen lejos del guion adaptarme al medio me guió lo mío en ciencia ni dios ni violo mi licencia la vida espiritual fue rigurosa hasta que la bebida espirituosa nos dictó sentencia así empezó a morir el clan y a llamarme el hechicero los que me hicieron chamán les preocupo min escrúpulos a edad me acusan de brujo y de que les chupo la energía vital amigo que increíble el vocabulario que tiene este chabón en la letra increíble somos hombres del cañadón relincha guanaqueando mi caballo cimarrón de la tribu del sur asando una picana de ñandú voy con la cara pintada y con la vincha al sol somos hombres del cañadón relincha guanaqueando mi caballo cimarrón de la tribu del sur asando una picana de ñandú voy con la cara pintada y con la vincha al sol somos hombres del cañadón relincha guanaqueando mi caballo cimarrón de la tribu del sur asando una picana de ñandú, voy con la cara pintada y con la vincha al sol, somos hombres del cañadón, relincha guanaqueando mi caballo sin marrón, de la tribu del sur, asando una picana de ñandú, voy con la cara pintada y con la vincha al sol. Bueno, tengo que decir que el primer tema, lo único que no me gustó por ahí fue que el estribillo se hizo muy repetitivo, pero lo demás increíble. Salgo de mi fosa sonriente, con apariencia lastimosa aún hay mariposas en mi vientre, con mi tórax soy reto sardiente, el cora me divierte, las cosas que son para siempre. Y hay otras que enseñan los años, camada, menos impulsivos y más sabios, a mamás viejo me grita el ermitaño, tan grejo que tengo viviendo adentro del cráneo y mientras agarra seré feliz, a nada se puede agarrar mi corazón de barniz. El frío cambio el brío en la metrópolis, ya ni sonrío y el mío cardio mío es todo gris. Increíble eso, amigo, increíble eso. Ni en pedo me sale leyendo eso. Mi corazón de barniz, el frío cambio el brío en la metrópolis, ya ni sonrío y el mío cardio mío es todo gris. Yo que fui flor sin tallo, hasta que un rayo de sol nos miró de soslayo, ahora más mayor y mucho menos fallo, todo constelo y si toco con quelón y ensayo. ¡Aww! Ahí en mi plexo solar un tifón y volar en textos es como quiero exposición. Excesos de cortisol en mis huesos, pero esto no es exorcizo. Elijo un rezo y convierto en crisol, universos inmensos, el beso del sol me eclipsó. Froto mis ojos y troto en sus prados extensos y rojos pensando quién soy. Porque al final, no importa lo que es real, sentimos igual. Y estás buscando un efecto. Amigo, me gustó eso, me gustó eso modo rock nomás, por así decirlo. Al final, no importa lo que es real, sentimos igual. Y estás buscando un efecto. Al final, no importa lo que es real, sentimos igual. Y estás buscando un efecto. Al final, no importa lo que es real, sentimos igual. Al final, no importa lo que es real, sentimos igual. Al final, no importa lo que es real, sentimos igual. No importa lo que es real, sentimos igual. Primero tenemos la población, el mundo hoy tiene 6.8 millones de personas, eso se elevó a alrededor de 9 millones, ahora se hace un trabajo realmente genial en medicina, salud, salud, salud y salud suficientes, podemos escucharlas sobre eso, quizás como un 10 o 15%. Oh Oh Amigo buenísimo ese barrón amigo Muy bueno Convierto en asiento el trono ¿Cómo? Si quedo con el rey me inmolo La única corona es el ozono Y la ley los 46 cromosomas Que saben quién somos Más cerca de la pólvora Que de la incomoda posmoral Ah La puerta de la corpo va Directo al hall del salón oval Ah Más cerca de la pólvora Que de la incomoda posmoral Ah La puerta de la corpo va Directo al hall del salón oval Después de la huachuma Entramos en trance Cerca de la luna estoy Hoy puedo encontrar la cura al cáncer No puedo simular fe Ni gesticular bien me da sed Cómo puede estar tan seco el embalse Vino a juzgarme con cinismo Un simios indios indios cinismos Me grito de halsel Dice que no era un espejismo No era yo mismo Ni yo su forma ni en mi performance Oh No 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 Oh Oh Muy bueno amigo, muy bueno tengo que decir que el tema que más me gustó fue el último este llamado Val y muy bueno amigo increíble el vocabulario que tiene el vago amigo como que tiene la lengua muy extensa por así decirlo y tiene mucha soltura muy buen habla tiene loco para rapear amigo muy bueno muy bueno la verdad así que nada gente este vídeo le gustó denle me gusta suscríbanse al canal activa la campanita para saber cuándo de nuevo sigan mis redes sociales suscríbanse gente y nada les dejo el vídeo oficial en la descripción para que lo vayan a mirar y nada denle mucho apoyo a este vídeo gente que es el especial para mí uno de los mejores de argentina así que nada nos vemos en el próximo vídeo reacción chao